¿Cuál fue el resultado de la maquilladora? En un momento habló de la historia económica de la Argentina, de la historia de la inflación en Argentina, de la historia de la moneda en Argentina y la verdad que se tomó cinco minutos para dar esa respuesta. Yo además no se lo había preguntado. Entonces yo traté de interrumpirlo una vez, traté de interrumpirlo dos veces y no me dejaba interrumpirlo. Y tenía un pequeño así como brote o tic o pulsión de autoritarismo de por favor callate nene que estoy hablando, estoy dando una clase. Después editas y le cortas los pedacitos en que habló desmesuradamente, que eso terminé haciendo. Y luego usó una metáfora, una analogía que a mí me resultó chocante. A mí me da igual, me da igual que un hombre tenga sexo con un hombre o que un hombre tenga sexo con un elefante. Es cuestión de que el hombre consiente y que el elefante consiente. Si no suena a homofóbico, suena a desdeñoso, ¿no? A burlón. En ese punto me sentí un poco tocado.